Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Queremos actualizar al mundo sobre nuestros esfuerzos Relacionados con el régimen iraní Que es un estado patrocinador Y posee misiles peligrosos Apoya prácticas terroristas Y a milicias como Hezbollah, Hamas y Al Qaeda Durante los años, Irán y sus prácticas Han bombardeado embajadas americanas Y ha asesinado a cientos de ciudadanos americanos Además ha encarcelado y torturado a ciudadanos El régimen iraní En su larga trayectoria de caos y terror Ha oprimido a su propio pueblo Este régimen nunca ha sido tan peligroso Como hasta este momento En 2015 la anterior administración Se unió a un grupo de naciones en un acuerdo Histórico Conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta O PIAC O llamado también el Acuerdo de Irán En el que Estados Unidos Y sus aliados Querían impedir que Irán alcanzara armas nucleares Y lo único que ha permitido es que el régimen sobreviva Durante el tiempo Este gobierno ha alcanzado Más posibilidades para obtener una bomba nuclear Las actividades nucleares del régimen Y sus otros comportamientos malignos En Siria, en Yemen y otros lugares por todo el mundo En otras palabras Cuando este acuerdo desastroso Le permitió a este régimen Adquirir miles de millones de dólares en efectivo A costa de todos los ciudadanos de Estados Unidos Un acuerdo constructivo Se podría haber alcanzado en ese momento Pero era una enorme ficción El régimen solamente Tenía un programa nuclear pacífico Pero las promesas iraníes Fueron una mentira Como demostraron los documentos de inteligencia de Israel Que muestran que el régimen iraní Y su historia Es perseguir armas nucleares Ese acuerdo unilateral Que nunca Nunca se debió haber firmado No ha traído la paz No ha traído La calma Y nunca lo hará El presupuesto militar de Irán Ha crecido muchísimo Mientras que su economía Está en una mala situación Los dictadores están utilizando sus nuevos fondos Para construir misiles Apoyar el terrorismo Y crear el caos en Medio Oriente y más allá Incluso si Irán cumpliera Completamente sus compromisos En un poco Pequeño periodo de tiempo Alcanzarían Sus objetivos Pronto habrá una carrera armamentística En Medio Oriente Lo que provocará Que la situación Empeore Y no seremos capaces De evitar Detectar Y castigar Ni siquiera de Inspeccionar Muchas de las Instalaciones Que tiene Irán Este acuerdo Ha fracasado A la hora De detener El programa Nuclear De Irán Y su desarrollo De misiles Balísticos Y ojivas nucleares El acuerdo No ha hecho más Que permitirle a Irán Continuar con sus actividades Y patrocinar el terrorismo Las sangrientas ambiciones de Irán Han crecido Y han aumentado Cada vez más y más A finales de octubre A finales de octubre Anuncié Que el programa de Irán Tendría que ser renegociado O suspendido El 12 de enero Repetí estas declaraciones Y dije que si el acuerdo No se Renegociaba No se Enmendaba Los Estados Unidos No serían parte De él Hemos hablado Con nuestros aliados Nuestras partes Por todo el mundo Alemania Francia Y el Reino Unido También hemos consultado A nuestros amigos En Oriente Medio Y Para comunicarles Nuestro entendimiento De la amenaza Que representa Irán Y sus armas nucleares Después de estas consultas Nos ha quedado claro Que no podemos evitar Una bomba nuclear iraní Y eso Por el acuerdo Actual Si no hacemos nada Sabemos lo que sucederá Exactamente En un corto periodo De tiempo El principal estado Patrocinador Del terrorismo Estará en posesión De armas muy peligrosas Por eso Hoy Quiero anunciar Que los Estados Unidos Abandonará El acuerdo nuclear De Irán En unos momentos Firmaré Un memorando presidencial En el que Reinstauraremos Las sanciones nucleares Al régimen de Irán E instituiremos E instituiremos Las mayores sanciones El mayor nivel De sanciones económicas Contra el país También podremos Aplicar sanciones Muy fuertes Contra Irán Los Estados Unidos No se dejarán Dejarán chantajear No permitiremos Que las ciudades Estén amenazadas Por la destrucción Y que el régimen Tenga acceso A las armas más Destructivas del mundo Los Estados Unidos No hacen amenazas vacías Cuando yo hago una promesa La cumplo El secretario Pompeo Está de camino A Corea del Norte Para hacer los arreglos De mi futura reunión Con el líder De ese país Afortunadamente Tendremos Un acuerdo Y con la ayuda De China Corea del Sur Y Japón Tendremos Un futuro Próspero Y seguro A medida que salimos Del programa Del acuerdo De Irán Trabajaremos Para encontrar Una solución A la amenaza Nuclear De Irán Nos esforzaremos Para eliminar La amenaza Que representa Irán Para detener Sus actividades Terroristas Y bloquear Sus actividades Amenazantes A través De Oriente Medio Nuestras Poderosas Sanciones Entrarán En vigor Y las aspiraciones Nucleares De Irán Se suspenderán Y tendrán Los mayores Problemas Que han tenido Jamás En la historia De Irán Los ciudadanos Estadounidenses Están a favor Del pueblo De Irán Llevan Cuatro décadas De dictadura La mayoría De los 80 millones De ciudadanos Iraníes Quieren vivir En paz Y prosperidad Pero el futuro De Irán Pertenece A su pueblo Es una Rica cultura Un país Antiguo Y merecen Una nación Que honre Su historia Cumpla Sus sueños Los líderes Iraníes Han dicho Que se niegan A negociar Se niegan Y eso está bien Si yo estuviera En su posición Diría lo mismo Pero el hecho Es que Quiero hacer Un nuevo Y último Acuerdo Para el pueblo Iraní Cuando ellos Lo consideren Estoy dispuesto Para que Cosas buenas Sucedan Para los iraníes Y haya paz En Medio Oriente Que se elimine El sufrimiento La muerte Y la destrucción Muchas gracias Que Dios los bendiga Hoy México Es auténticamente Una potencia Mundial En materia Agroalimentaria En los primeros Cinco años De este gobierno En comparación Con el mismo Periodo Del sexenio Anterior El sector Agropecuario Registró Un crecimiento Real Acumulado De 13.6% Tan solo En los últimos Tres años Este sector Ha crecido Al doble Que el resto De la economía La conquista De mercados Externos Ha sido Un factor Determinante México Es ya El decimosegundo País Que más alimentos Produce En todo el mundo Y el decimoctavo País Que más alimentos Exporta A nivel global Ningún país Hoy en el mundo Produce Todo lo que consume El de aspirar A la autosuficiencia Ha sido una política Del pasado equivocado Hoy vendemos 20% Más De alimentos De los que le Compramos Al mundo México Ha avanzado En la ruta Correcta Para posicionarse Como una potencia Agroalimentaria Hoy los mexicanos Producimos más Y mejores alimentos Y lo hacemos De manera Sostenible Porque estamos Comprometidos Con las futuras Generaciones En este éxito Pertenece A todos ustedes Muchísimas gracias ¿Por qué no tenemos Un libro De José Antonio Mira Sale la semana Que entra Ah bueno Que bueno Que nos dice Pero como se va a llamar No me acuerdo Lo único que no escribí Yo es el título Es del editorial Es ¿Por qué no están Trascendiendo Tus propuestas Y solo Lo que ha dicho O planteado Andrés Manuel Yo creo que tienes Razón Joaquín Si es honesto El presidente Enrique Peña Nieto Si Es Honesto Carlos Romero Mira Déjame Yo creo Sí o no Déjame un poco Elaborar Si Doña Juárez Cisneros Que dijo Que era guapo Alto Y doctor Nada más Falta Que digan Que soy guapo O blanco Y que además Tiene muy buen ritmo Lo vimos ayer tocar Yo creo que tenemos Que movernos Dices Yo sí creo Que los pristas Son muy buenos Para cambiar Las leyes De veras Cambiaste La constitución No vayas a hablar De los pumas De ayer Voy a hablar De pumas No sirve Para nada No hombre Puros genios En esta mesa El consumo de drogas Se está destruyendo a México La venta de drogas Se está destruyendo a México Y yo no soy un político mansito Tengo que hablar clarito Sobre ese tema En su postura Frente a las drogas Usted comentaba algo Que lo vivió personalmente ¿A qué se refiere con eso? Que Cuando me quisieron matar Los que me quisieron matar Andaban totalmente drogados Una persona mata Por dos mil pesos Por cinco mil pesos La persona que me quiso matar Dijo que le habían pagado Cinco mil pesos Y que los necesitaba Para comprar droga No Estoy de acuerdo En la legalización De la droga De ninguna droga Yo buscaré Otras soluciones Que tienen que ver Con la educación Que tiene que ver Con que esos muchachos Tengan actividades Que tengan oportunidades Pero no estoy de acuerdo En que les pongamos A la mano la droga Porque No sabes cómo van a reaccionar Yo no estoy de acuerdo En que se legalice Esa es mi opinión No estoy de acuerdo Sin embargo Los expertos Nos puedan decir Oye Podría haber soluciones Bueno Encontremos las soluciones Tenemos que prevenir A los jóvenes Que cualquier droga Les hace daño ¿Desde qué nivel Se habla? Desde la preescolar Hay que empezar a decirles A los chamaquitos Que no es bueno Consumir mugrero Punto ¿Por qué no les habló De su propuesta Mucha mano saque a las No me preguntaron ¿No le llama la atención Que no se lo haya Lo perdonaron Lo trataron bien Claro La próxima semana Voy a presentar La iniciativa No a los rateros Dije a los corruptos O sea no Yo dije a los corruptos A los servidores públicos Hacia ellos Va esta propuesta Yo haría Desde luego La inversión De conectividad Es decir Para mí Si los aeropuertos Son muy importantes Las carreteras Esa para crecimiento Económico De todo el país Y obviamente Para la parte De turismo Hoy en día Gracias a López Obrador Por la certeza jurídica ¿No? Entonces La certeza jurídica La seguridad Y la honestidad En la vida pública Es una manera De De Promover la inversión De recaudar más O crecer más Yo voy a preferir Crecer más Eso es lo que voy a preferir Entre mayor competitividad O regulación Yo voy a preferir Mayor competitividad Esos son los dos principios Rectores En términos de trato Con empresas Con respecto al sector público Con él no voy a polemizar Él no es el candidato Al que yo le voy a ganar la elección Es a su jefe La imputación en esa página Es clarísima Ricardo Anaya Tampoco aceptó El reto Que le lanzó El empresario El coordinador De campaña De Andrés Manuel López Obrador Alfonso Romo Quien le pidió Al candidato A la coalición Por México Al frente Pues demuestre Que Andrés Manuel López Obrador Le llamó corrupto En su libro Donde habla Del FOBAPROA Como lo aseguró En el primer Debate presidencial Lo que ha venido diciendo Es que con su ejemplo Se va a acabar la corrupción Bueno, esto es tan falso Que no puede Ni siquiera Con su ejemplo Digamos Lograr permear A las candidatas Y a los candidatos De su propia coalición Candidatos Que él ha venido Nombrando Durante este proceso electoral Las acusaciones En este caso En particular Pues sí son gravísimas Nosotros exigimos Que haya una investigación A fondo Que se deslinden Responsabilidades Y por supuesto Que haya Y además A lo mejor ellos No aceptan Pero a mí me gustaría Que el padre Sobre el INDE Fuese El encargado De la defensa De los derechos humanos Por ejemplo Y que Javier Estuviese En la comisión Ayudándonos Para Encontrar A los Desaparecidos O sea Yo quiero El apoyo De gente buena De gente Con buenos sentimientos Muy buenos días Mis queridos Ciberescuchas Y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy Miércoles 9 de mayo De 2018 Que tengan Una cordial Bienvenida A este Su espacio Y bueno Pues no duden En seguirnos A través de redes Sociales A través del canal De youtube Teresa Salazar Así como a través De la revista Delegaciones Y más Y bueno Pues en esta ocasión Ya estamos listos Con todo el poder De la frecuencia Online Para llevarles La información Más relevante De esta jornada Y bueno Pues los principales Diarios de México Nos informan No sin antes Decirles Buongiorno Good morning Ambar A todas aquellas Personas que nos siguen A lo largo Y a lo ancho Del mundo Online Y bueno Pues del mundo físico Porque nos siguen A través de Francia A través de Estados Unidos Italia A través de Bueno La república mexicana Latinoamérica A todos nuestros amigos De Perú De Colombia De Venezuela Les enviamos un saludo Y bueno Pues también agradecemos Las fotos que nos hicieron Llegar Sharon De Colombia Le agradecemos muchísimo Pues unas fotos Sobre la montaña De los siete colores De Perú Y bueno Pues hoy Reforma Nos dice Rechaza Estados Unidos Propuesta mexicana En reglas de origen En renegociación Del TLC Estados Unidos Rechazó La propuesta mexicana De fijar en 70% El contenido regional Para autos Según el medio De Canadá Y bueno También queman Diputados iraníes La bandera De Estados Unidos Legisladores iraníes Incendiaron una bandera Estadounidense En protesta Por la decisión De Donald Trump De abandonar El pacto nuclear Con su país Y bueno También advierten Por cinismo Durante la elección El embajador Del Reino Unido En México Dijo que Durante comicios La gente se pone Cínica Pero pidió A mexicanos Buscar las cosas Buenas Y bueno También reportan Movilización En penal de Texcoco Negativa de internos De entrar a su dormitorio Provocó movilización En el penal de Texcoco Autoridades reportan Control De la situación Votantes malasios Entran en irregularidades Más de 14 millones De malasios Están llamados A votar El día de hoy En comicios generales Marcados por corrupción Y críticas De la sociedad civil Y bueno Pues es una mañanita Muy lluviosa Está lloviendo Bastante Fuerte Empezó a llover Hoy que ya casi Termina de llover Pero bueno Pues Estamos comenzando Ya la jornada Pues Con el chipi chipi Así es que Tome sus precauciones Salga con la chamarra Con la gabardina También con el paraguas Para que bueno No se moje Y plantea AMLO El nuevo aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Solo inversión privada Dice que no está en contra Simplemente que si es Con el erario público Pues que ahí Si no se va a poner Y bueno Pues también avalan En Nuevo León Que en boleta Aparezcan apodos También analiza Línea Worketín A la Torre Y Puig Para el tercer debate Y bueno También De la euforia A la realidad También un hombre Choca ebrio Choca es Líder Priesta Y bueno pues Choca su auto También También reivindica Papel de la sociedad Civil En México Dice que queremos Agenda política De inspiración ciudadana La socióloga Cristina Alcayaga Evalúa protestas Y exigencias sociales También Tribunal electoral No actúa Por coyuntura Otalo Y dice la presidenta Del Tribunal electoral Afirmó que ese Órgano jurisdiccional No imparte justicia Por presiones Políticas Ni en función De la coyuntura Y bueno pues También Están líderes Impulsar paz En las Coreas Los líderes De Corea del Sur China y Japón Acordaron Unir esfuerzos Para la completa Desnuclearización Y paz De la península Coreana También se confronta Por extra Fuero Y fiscalía Y bueno Declina Sicilia Ofrecimiento De AMLO Dice al afirmar Que no cuenta Con perfil Idóneo Javier Sicilia Rechazó El ofrecimiento De AMLO De colaborar En su gobierno En comisión De búsqueda Déjenme decirle Que Andrés Manuel López Obrador No solamente Propone A Sicilia Como bueno pues Quien sea El encargado En su gobierno De llevar Los asuntos De los desaparecidos Sino también Al padre Solalinde El padre Solalinde Dijo A él Él está pues Feliz De que Él sea El encargado De derechos humanos En el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues Sicilia dice Que no Cuenta con un Perfilidón Así es que Él no Ayudaría A AMLO Y el padre Solalinde Le dice Que sí A AMLO Y bueno pues Déjenme decirles Que por ahí Circula en las redes Un video Parodia Donde supuestamente El papa Francisco Le dice también Dicen a Andrés Manuel López Obrador Que deje de usar Su nombre Que es Falso Dicen Es falso Y es Pues Casi Casi Pecado Usar La fe Cristiana Y bueno Eso sí Tiene razón Esta parodia Pero bueno Así Supuestamente Le contesta Que él No le puede Ayudar A resolver Los problemas De inseguridad En México Supuestamente El papa Francisco Le contesta Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues No parodia Y sí Verdad Declina Sicilia Ofrecimiento De AMLO Desnudan A un supuesto Ladrón En Jalisco Un hombre Fue obligado A caminar Desnudo Y con una cartulina En la que se le acusa De ladrón En la zona De Obregón En Guadalajara Y bueno También pedirá Donald Trump Fondos Para 320 kilómetros De muro Donald Trump Prevé Solicitar recursos En el presupuesto De 2019 Para la reparación Y construcción De 320 kilómetros De un muro Fronterizo Con México Y bueno pues La lluvia Vaya que pegó El día de ayer En el centro Y en el sur De la Ciudad de México Les comento nuevamente Que en esta mañana Está lloviendo aún Las lluvias provocaron Varias anegaciones En vías como Reforma En el centro Y en algunos puntos En Tlalpan Al sur de la Ciudad de México Pues se complicó También la lluvia Y bueno Modera El dólar Alza cierra En 19.85 19 pesos Con 85 centavos Aunque se cotizó Hasta en 19 pesos Con 90 centavos El dólar Cerró en 19 pesos Con 85 centavos Centavos 5 centavos Más Que el día de ayer Por factores Como la salida De Estados Unidos Del acuerdo nuclear Con Irán Y bueno Acusan Federación Retasa dinero Para la línea 12 Aunque ampliación De la línea 12 del metro Lleva un 80% De avance La obra no continúa Porque la federación No ha dado A la Ciudad de México El dinero Restante Y también Matan a un candidato A diputado En Guerrero Abel Motufar Edil Con licencia En Coyuca De Catalán Y candidato A diputado Local Del PRI En Guerrero Fue hallado Muerto En una camioneta Y bueno Tuvimos varios sucesos El día de ayer Bastantes Sangrientos Detienen a 6 Huachicoleros En Tlanepantla 6 sujetos Fueron detenidos Cuando robaban Combustible En una toma Y le aseguraron Una pipa Con 30 mil litros De hidrocarburo En Tlanepantla También ligan A Excedil Con crimen De ganadero Alfonso Gallegos Excedil De Amacuzac Detenido Está implicado En el asesinato Del líder Ganadero Mario Moreno Que ocurrió En el 2014 Según Fuentes También Preocupa A Comisión Internacional De Derechos Humanos Reproches A uno Por el caso Igual En audiencia Integrantes De la Comisión Internacional De Derechos Humanos Reprocharon Que el gobierno Mexicano Cuestione El informe De la ONU Que reportó Tortura En caso Iguala Y bueno También sale Ignacio Ambriz Del Necaxa El Necaxa Hizo oficial La salida Del estratega Ignacio Ambriz Luego de que Un año Dicen Un año Como timonel Del equipo Donde sumó Dios 10 triunfos 16 empates Y 8 derrotas Dicen Pero no llegó A la liturgia Y bueno Pues por su desempeño Negativo Dicen Resultados Es más que Negativo Sin resultados Sale Nacho Ambriz Y patrullará Ejército En Chihuahua Ante el clima De violencia Que se registra En la entidad El ejército Patrullará Calles Junto con Como la policía Federal Y policía Estatal En la ciudad Juárez Chihuahua Y el Parral También Los cabos Bueno Es un paraíso Entre dos Mares Y el autoritarismo No debe arrastrar A América Latina Lo dice Estados Unidos La embajadora De Estados Unidos Ante la ONU Dijo Que América Latina No puede permitir Que el autoritarismo Arrastre a la región En alusión a Venezuela Cuba Y Nicaragua Y bueno También ven posible Diabetes En 50% De niños Dice Si no se refuerzan Las políticas Antiovesidad Uno de cada dos Niños mexicanos Desarrollará Lo que es La diabetes Alertan Organizaciones Civiles Eso que han llamado El cáncer Silencioso Y bueno Que vaya Que es una enfermedad Terrible Que tiene estragos Pero que bueno Hay que empezar A una cultura De prevención Y de atención Porque ya tenemos Lamentablemente Chiquitines Con diabetes Y bueno Pues déjenme decirles También pasarles Una nota Que es En Lo que es En el puente De Tlalpan Casi cada mes Hay una viejecita Que Se sienta A pedir dinero Precisamente Para comprar Su insulina Y ella Bueno Se le ha Le hemos preguntado Por qué No tiene Pues su seguro Y demás Ella informa Que se perdieron Sus Sus papeles Pero cada mes Pide Dinero Para su insulina Así es que Si alguna autoridad Pudiera Escucharnos Y auxiliar A esta mujer Es en registro Federal En la estación Del Tren Ligero Donde esta mujer En lo que es El paso Peatonal Se sienta A pedir Para su insulina Ojalá que alguien Pudiera Auxiliarla Y bueno También deja Donald Trump Acuerdo Nuclear Con Irán Al anunciar Salida de Estados Unidos De pacto Nuclear Con Irán Donald Trump Dijo que pondrá Sanciones A ese país Y que estará Dispuesto A renegociar Uno nuevo Y bueno También Deja Estados Unidos Acuerdo Nuclear De Irán Dos kilos De heroína Encuentran En las pompas De una mujer Y bueno También hace Poblano Propaganda Galáctica También Andan bravas Dice Las águilas Y bueno Pues también Nos dice Hoy La prensa Esto fue Lo que Reforma Nos informó Nos informa Y bueno Pues también La prensa Nos dice El día De hoy Asesinan Abel Motufar Candidato Del PI En Tierra Caliente Se lo lleva El metro Dice Esta tarde Una persona Fue arrollada En la estación Atlalilco De la línea 8 del metro Fue la tarde De ayer Martes Y también Lo detiene La policía En la puerta De la iglesia Cuando se iba A casar Se le acusa De haber Participado En un Asal Imagínense La sorpresa Para la novia Y bueno Tienen Captura A uno De los homicidas De la mujer Policía Asesinada En la central De Abasto El imputado Fue remitido Ante las autoridades Ministeriales De la Fiscalía Central De Investigación Para homicidios De la Procuraduría General De Justicia De la Ciudad De México Donde se continúa Las investigaciones Y bueno También se pasa Sin pagar Pasaje del metro Y bueno Que lo detienen También a golpes Le arrancaron la vida A otro sujeto Y por lío sentimental Un joven Intentó suicidarse La policía Logró Frustrar El hecho Y bueno Pues también Estuvieron en el lugar Elementos De la Cruz Roja Bueno El día de ayer Fue el día mundial De la Cruz Roja Quienes felicitamos Por su gran labor Productores Venden Y exhiben Sus productos Para el día De la madre Y bueno También romistas Intentan Reventar Debate De vecinos De irrigación Y bueno Pues ya están Las notificaciones Para el día de mañana Un feliz 10 de mayo Dice A ti Que me diste todo Sin pedir nada A ti Que dejaste todo Por mí A ti Que entregaste Todo por mí Gracias Mamá Esto Se me escucha Me parece mucho A lo que dice ¿Cómo se llama Esta mujer? Veniste calá No Que me diste Tu vida Tu amor Y tu espacio Hermosa canción Hermosa canción Y bueno Pues Quien busca Director Para su obra De teatro El laberinto Del Pablo Guillermo del Toro Y bueno Pues ya está En búsqueda De una Persona Capaz Y bastante Pues metida En su obra Para que pueda Llevar a cabo Este proyecto Que esta película Extraordinaria El laberinto Del Fauno Será Puesta en escena Y bueno También El TN Dice Realiza con éxito El segundo vuelo A la Estatoso Y bueno También Tenemos que Hoy Milenio Nos informa Me Dice Se compromete A bajar 40% Homicidios Y bueno Pues también Las palabras Favoritas De mí Y dice ¿Por qué no crees En las encuestas? También ¿Qué sabía De los casos Duarte y Borges? Pregunta Forzada En la entrevista El Milenio Y bueno También ya tienen Las mejores frases De mí En esta entrevista Una fotografía Bastante interesante Y bonita Dos osos polares Pugeteando En el agua El mundo bajo la lente Voy a darle un retuit Para que ustedes lo vean O disfruten De esta imagen Internos del penal De Texcoco Exigen cese A operativos Los reos De los módulos 2, 4 y 5 Se negaron A ingresar A sus dormitorios En protesta Por los operativos De detección De objetos Prohibidos Para las 22 horas Y con la presencia De 600 policías Desistieron Y bueno También Pompeo Dice Podría regresar De Norcorea Con detenidos De Estados Unidos Un funcionario Presidencial De Corea del Sur Dijo que Se espera Que el secretario De Estado Acuerde la fecha De la cumbre Y garantice La liberación De los tres Estadounidenses Detenidos Y bueno También da risa A la propuesta De Anaya De bajar el precio De la gasolina Dice AMLO El candidato De Morena PT y PESA A la presidencia Dijo que su rival Panista Ricardo Anaya Está desesperado Dice Por eso Dice Hace ese tipo De propuestas Y bueno Que supuestamente Ellos Todos Estuvieron a favor Del gasolinazo Y bueno Ahora dicen Que van a bajar La gasolina Entonces Se puede O no se puede Y bueno También Ignacio Ambriz Deja el banquillo De Necaxa El club Informó Que llegó Que llegaron De común acuerdo Para que el estratega Dejara su cargo Tras un año En el que logró 10 triunfos 16 empates Y 8 derrotas Y bueno También el INE Perfila A Puig Warkentín Y a la torre Para tercer debate El instituto Presentará mañana Su propuesta De los moderadores Para el tercer debate A los representantes De los partidos Y bueno También víctimas De masacre En Varte Florida Ya tienen Memorial Un memorial En honor A los 49 Muertos Y sobrevivientes De la masacre En 2016 De este Club nocturno Gay Pulse De Orlando Florida Fue inaugurado Entre lágrimas Y oraciones Y bueno También el líder Del PRI En Morelos Choca en presunto Estado de ebriedad Alberto Martínez González Se impactó Contra una reja Mientras conducía En calles De Cuernavaca El percance Solo ocasionó Daños En su auto También Hoover Tendrá coches Voladores Y así se ven Compañía de transporte Espera que estos vehículos Sobrevuelen En 5 años Metrópolis Como Los Ángeles Que es conocida Por sus eternos Embotellamientos Imagínense Que de repente Le caiga un coche Bueno Café vendido En California Tendrá advertencia De cáncer Ha visto esta película Del quinto elemento Con mi guapísimo Bruce Willis Bueno Cuando de repente Le cae Ahí el quinto elemento Bueno No caerán Ni hombres Ni mujeres Del aire Esperamos que no No suceda Pero tendrían que regular Muchísimo Lo que es el espacio aéreo Dice Una corte Ordenó a la cadena Starbucks Dice Y a otras Compañías de café Que sus productos Vendidos en California Tengan una etiqueta Que advierta Sobre el riesgo De cáncer Por su consumo Así es que si usted Consume mucho café Le puede dar cáncer Imagínese Tan delicioso que es Tan Siempre que lo recomendamos Tienes sueño Tómate un cafecito Se te baja el azúcar También tómate un cafecito Tienes frío Tómate un cafecito Hasta para la depresión Tómate un cafecito Para todo un cafecito Pero bueno Pues ya Se ha detectado Que puede causar Cáncer Su consumo Y bueno pues ya Fue vendido en California Tendrá advertencia De cáncer Y esto pues Se lo impusieron A Starbucks Y bueno Si no hemos sido Capaces de Resolver un Homicidio Y bueno pues también Dice Propone que Colegiaturas del nivel Superior Sean deducibles Y ni Aspirantes trans Perderán candidatura Si hubo fraude Y Margarita Pide olvidar Grilla Y defender La educación También El bronco Mantendrá Al ejército En tareas De seguridad Y bueno Dice temor De farmacéuticas Ante reforma De Donald Trump También Esclare a 7 mil millones De pesos Por productos A Starbucks Y golpe de aerolínea A las tarjetas De crédito También Decae la euforia Dentro de Softbank Por inversión Bueno que Dice no que rollo Dice que Para que Situación con Starbucks Dice no Bueno Después De esto Excelcio Nos dice Que nos ha informado Milenio Se en Puebla Literamente Exocitante Que bueno Algunos Candidatos Pues de alguna forma Se vistieron De las guerras De las galaxias Bueno déjenme decirles También Que ya le subí A internet Al canal De youtube Las cuatro Canciones Que predominan En lo que es Fueron las campañas Para la presidencia En este 2018 Desde El de movimiento Naranja Con este chiquito Desde la canción De movimiento Naranja De Ya Yohui Que nos puso A bailar A varios Por el ritmo Y por la ternura De este chiquitín Que bueno Creo que fue Bastante Propositiva Respetuosa De alguna forma Daba a entender Los valores Del partido Hasta el De la niña bien Que de repente Subió un poco De tono Que fue criticada Por cuestiones De Que metió A la religión Dentro de su De esta De esta canción De quien dio El permiso Y si la arquidió Si estuvo De acuerdo O no Hasta el Chavo Chaca Que le contestó Precisamente A esta Niña bien Supuestamente Que fue una canción Que hicieron Estudiante Según Porque no se ve Que lo hayan Hecho algún Estudiante Sino más bien Se ve que es Un estudio De grabación De grabación Y que de alguna Forma Pues Gente del partido De Morena Los del frente Pues contestaron Con este De Chavo Chaca Y después Volvieron a Contraatacar Gente de Morena También Por ahí Con una canción Pues a mí No se me hace De muy Muy buen gusto Porque ya Terminó Sobre todo Es una canción Muy ofensiva En cuanto al tono Que habla Para las mujeres Esta canción Estamos escuchando En estos momentos Para que escuchen Un poquito Pasamos de esto A esto Y luego pasamos A esto Que yo soy Para ti Cuando ibas a la condesa Y te hacías la chica fresa Descubriste en el ballet A tu amor y valedor Ahora crees Que eres muy híster De intelecto Y con tatuajes Y quieres impresionarnos Al votar por obrador Si querías ser de izquierda Y pelear por los derechos Almudena O sorpresa No hay izquierda Los morenos Los de izquierda Inteligente Los que piensan En la gente Se pasaron Para el frente Sin tirarnos De color Cabo Chacapati Chaca Chacapati Chaca Chacapati Chaca Chacapati Y bueno pues esta es La canción La canción De estas mujeres Que les dicen Las de Si seremos A ver si escuchan Y bueno pues son San Petrinas Esta canción Que de alguna forma Terminaron Hablando groseramente De las mujeres Que no son Y ustedes Escucharán Se continuarán Pueden buscarlo En la red Ya está en la red En mi canal De YouTube Hice la compilación Porque precisamente Tenemos que analizar Este tipo de campañas Este tipo de música Que bueno pues Al final Lo que quiere decir Las canciones Están promoviendo El voto Pues en lo que son Las clases empresariales Las clases altas Sobre todo Por ejemplo Este Monterrey Por ejemplo Hace alusión Una de las familias Más importantes Que son los Garza García De Nuevo León Y de alguna forma Adineradas Empresariales También Y bueno pues Están De alguna forma Haciendo Campaña ¿No? No De alguna forma No tan Adecuada Porque vemos Que desde una canción Muy De alguna forma Infantil Por así decir Y no infantil Sino que más bien Utilizan a los niños Y realmente Fue creativa Respetuosa Pues terminan Con vulgaridades En este sentido ¿No? Yo la primera vez Que lo escuché Déjenme decirles Que sí me canto Así como un impacto Psicológico Porque realmente Es como ofensiva ¿No? Son ofensivas Independientemente De la música Si es movida O no es movida Al parecer Fue el mismo Se escucha Como las mismas voces De quien Está cantando El mismo estilo De voz Entonces puede ser Que haya Exista un estudio Vamos a investigar Más a fondo Quien está haciendo Estos videos Musicales Porque Casi es el mismo estilo Y realmente Son como Muy muy ofensivos Pero bueno Déjenme decirles Que empezó Con movimiento Naranja Muy este Pues de alguna forma Muy innovador De alguna forma Respetuoso Apegado Lo que era A lo que sean Los lineamientos Del INE Yo creo que El INE Tiene que Regular esto También Para que el tipo De canciones Pues no sean ofensivas No sean ofensivas Porque como vemos Al final Ya está Con groserías Bueno Terminaron Y bueno Pues de alguna forma Así se empezó Las campañas Presidenciales Estamos viendo Por ejemplo Que José Antonio Empezó también Muy bien Y bueno Ya está terminando También muy alterado Muy agresivo También Y bueno Pues algunos otros Candidatos Por ejemplo Lo que dijo El bronco De que hay que Luchar las manos A los A los Delincuentes Bueno Han terminado De alguna manera Muy violentos Y así como Las canciones Empezamos muy 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 Movidonas Propositivas Les digo Bueno A veces de risa Y bueno Respetuosas En lo que cabe Y bueno Terminan aquí En una contestación Entre morena Y frente Y dándose con todo ¿No? Así están Así están Lo que es Ya no son Esos corridos Que antes Hacían O hacían gala De nuestro Pues de Nuestra creatividad Mexicana Sino bueno Ahora es muy Reggaetonero Muy Este Popero también Y bueno Pues aquí están Las canciones Que de alguna forma Están Pues Llenando las redes sociales De estas campañas Presidenciales Y bueno Pues se dan Con todo Morena Y el frente Y así Así estamos Pues escuchando Ya les pasé Un poquito De esta música Déjenme 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 Terminar Este Este comentario Con esto Están Muy 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 Y bueno Esto es Lo que estamos Escuchando Y que de alguna Forma Vale la pena Que de alguna Forma Las autoridades Del INE Sobre todo Pues Si Deberían De bajar Este tipo De canciones Deberían De bajar Este tipo De Sobre todo Esta última Esta última Es la que está Como más Ofensiva Porque Bueno Realmente Es ofensiva Para los Oídos Desde musicalmente Por la letra Y pues Si puede Yere Sus actividades En muchos sentidos Y bueno Pues dice También Aparece grieta De 30 metros En carriles De viaducto Imagínese Tuvimos En Zelanda En Nueva Zelanda Una grieta También Tuvimos en África Otra grieta Y bueno Ahorita Aparece una grieta De 30 metros En carriles De viaducto A nivel Ecológico Estamos viviendo Situaciones Complicadas Varios sismos En Hawái En El Salvador En esta semana Esta erupción Precisamente En Hawái Donde hay 10 mil Evacuados Lo hemos estado Revisando En este día Creo que Estas son Esto Estas son Las notas Importantes Que nos deberían De preocupar Desgraciadamente Hemos tomado Por ejemplo Las campañas Políticas En sentido Como cortina De humo Para muchos casos Estos casos De grietas De que el planeta Se nos está acabando Y se nos está Volcando encima Esto es lo que Ahorita Nos debería De preocupar Situaciones Como estas Que es lo que Vamos a hacer Porque imagínense Una No sé Si ya vieron Los videos Ya se los pasé El día De ayer Antier También En donde La lava Derrite Literalmente Vamos viendo Como va corriendo La lava Derrite Con lo que son Las rejas De metal Se topan Con un auto Lo incende Así tal cual Y bueno Va incendiendo Y acabando Con palmeras Con el pasto Con la tierra Ríos Ríos Transgénero En Oaxaca El instituto Electoral De Oaxaca Reconoció Que en 17 De 19 Candidaturas A alcaldías Otorgadas A personas Transgénero Se pudo haber Falseado Información Para evadir El porcentaje De paridad De género Y bueno Inicia El INE Segunda Injaculación De funcionarios De casilla También En Oaxaca Cierran Oficinas De derechos Humanos Por el crimen Organizado Y una camioneta Arrolla Asistentes En competencia De arrancones En Tamaulipas Y bueno Pues graban A presuntos Sicarios En Estapalapa Y se así Atacan A la vecindad Y bueno Dice Denuncia Sacrificio Cruel De perros Y gatos En Tlagua También piden Castigo Por matanza De perros Y gatos Que bueno Fueron Electrocutados Muchos Muchos Perros Y bueno Pues aprueba Venta De Weinstein Seó A firma Privada Lantan Ofreció 310 millones En efectivo Por los activos De la empresa Y asumir 127 millones De dólares En deudas Relacionadas A sus Proyectos También Detiene A un Dirigente Del PRI Mientras Morelos Iba Tomado Y bueno También se registra Un sismo De 4.5 grados En Jalisco Ha estado Temblando En Oaxaca En Baja California En Michoacán En Jalisco Incluso En Istacalco Tembló El día De ayer Y bueno Pasemos En Guerrero También Tenemos que estar Al pendientes Porque puede haber Algún otro Sismo Por este Esta erupción Por esta erupción Que se está dando En Hawái Que puede repercutir También Indirectamente En nuestro país Con algunos Con el aumento De la actividad Sísmica Y bueno Estamos viendo Que en viaductos Se está abriendo Una grieta De 30 metros Tuña Nieto México es una potencia Mundial En materia Agroalimentaria También urge El tribunal electoral A frenar La violencia Política De dar certidumbre A los comicios Estamos viendo Que casi diariamente Están asesinando A un Ebil O a un Candidato Matan A otro Alcalde Con licencia En Coyuca Buscaba Una diputación Identifican Más hostales Ilegales En la Condesa Y la Roma También Mexicana Podría Convertirse En la Primera Dama En Reino Unido Laura Álvarez Una discreta Activista Social Con una Maestría En Derechos Humanos Es Esposa De Jeremy Corbyn Líder Del Partido Laborista También Donald Trump Anuncia Que Estados Unidos Se retira Del acuerdo Nuclear Con Irán El presidente Anunció La retirada De Estados Unidos Del pacto Horrible Firmado En 2015 Y señaló Que Teherán Aún busca Fabricar Armas Nucleares También Dejan 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 Nombres Sin Vida Adverten Desórdenes Centenales La Víctima Fue hallada Con una Cartulina Clavada En la Espalda Policías Analizan Los videos De las Cámaras De Vigilancia Y bueno Pues Candidatos Federales Y locales Han gastado Casi 900 millones De Pesos Y si así Indica El portal De Fiscalización Del INE En el cual Se lee Que Los Presidenciales Han Gastado Más De Lo que Han Ingresado En total Tienen Gastos Por 272.1 Millón De Pesos Ingresos Por 258.4 Millones De Pesos Y bueno También Por disputa Con Irán Donald Trump Borra Las Ganancias Del Peso Estados Unidos Se salió Del Acuerdo Nuclear Con Irán Lo que Generó Temor De Más Inestabilidad Geopolítica Y Crimen Humorosos Hacen Perder A Comisión Federal De Electricidad Prevén Recuperar Mil Millones De Pesos Con Denuncias En 2017 La Delincuencia Organizada Diablitos Y Hasta La Resistencia Civil Causaron La Mitad De Las Pérdidas De Luz No Técnicas De La Empresa Ingresos De La Comisión Federal De Electricidad Llegaron A 460 Y 60 Mil 141 Millón De Pesos Durante El 2017 También Gobernanza De Pemex Y Comisión Federal De Electricidad Hay Riesgo A Las Finanzas Bueno Pues El Servicio Eléctrico Reestablecido Al 99% Tras Tras Sismo Esto Ya Se Tiene Como Como Meta Y Como Objetivo Logrado También Dice Ya lo Pasado Pasado Nos Dice Andrés Manuel López Obrador También Dice No hay Ningún Caso En el Mundo En que Producir Nacionalmente Será Más Barato Análisis Del Libre Comercio En México Y Se Madonna Versión A Jaleluja De Leonard Cohen En Gala Del Met También La Boda Real De Enrique Y Megan Se Proyectará En Cines De Estados Unidos Y Bueno Pues También Piden Llevar Su Propia Comida Locatario Valió Y Mata A Franelero En Calles De Coyoacán También Detienen A Dirigente Del PIT Tras Un Choco Morelos Pues Iba Tomado Y Bueno Hoy 24 Horas Nos Informa No Sin Antes Decirles Que La Calidad Del Aire En Chihuahua Es Buena Es Regular En Toluca Es Mala En Aguas Calientes Y Bueno También La Temperatura Para El Día De Hoy Según Según Nos Informa 24 Horas Es De 22 C La Temperatura Máxima Tenemos Una Temperatura Promedio De 20 C En Estos Momentos Y Y Vaya Que Hace Calor A pesar De Que Estaba Lloviendo Se Alboruto El Calor Y Bueno Vamos A Tener Una Temperatura Mínima De 7 C También Vamos A Tener Lo 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 Que Lluvia Que Le Hizo A La Torre Andrés Manuel López Obrador Lo están incluyendo ya mucho en lo que es los medios de comunicación Imagínense que es como un dilema porque mucho le tiraron los medios de comunicación a AMLO No lo querían en los medios de comunicación por ser un peligro para México y tal parece que va a ganar y no les va a quedar de otra más que incluirlo en su agenda de comunicación en la agenda de medios Al ser el presidente él va a tener que estar en los medios y a la torre creo que es un hombre muy ético en este sentido sin embargo el hecho de que le dio la mano fue así como no queriendo darle la mano a Andrés Manuel López Obrador Independientemente del comentario que hizo Andrés Manuel López Obrador en la entrevista que bueno que les habían ofrecido pasar un documental y que ellos no aceptaron Y que pues era un gesto que él agradecía y que bueno pues de alguna forma Andrés Manuel López Obrador pues está como que entrando Le están empezando a dar el espacio en los medios de comunicación y se ve que es en contra de muchos, en contra de muchos sobre todo en estos medios Porque bueno parece ser que va a ganar y no queremos decir nada pero independientemente de eso como dicen se dio una guerra contra él en muchos aspectos Y pues más que nada lo que se tiene que hacer es el respeto independientemente de los comentarios que se hagan independientemente de poner los pros y los contras de cada uno de los candidatos Pues se ve que se está ganando su lugar dentro de estos pues monstruos de la comunicación Y bueno también dan giro a la seguridad en la central de Abastos También ofrecen mantener evaluación docente, cuatro presidenciales Y bueno pues también las actividades delictivas de Miranda eran secreto a voces También el tipo cambiario ha influido ya por temas electorales Hay inestabilidad en el país, algunas personas bueno pues ven que su negocio no están jalando mucho Hay de alguna forma bajado la clientela en muchos lugares Nos lo han comentado personas del ciberauditorio Y bueno pues esto ya es un indicador de que si la economía, la gente todavía está en recelo Y que bueno no está jalando los negocios como deberían y también es por cuestiones de electorales Y bueno también Trump reta otra vez al mundo y también urge a la rechazar a gobiernos autoritarios Y podrán tener caducidad los correos de Gmail y el talento si se lo llevan en la sangre También dan un ultimátum al director del penal por el caso de Alejandro Gutiérrez Y detienen al Moco, presunto líder de la Unión de Pico También contrastan los candidatos y sus propuestas Y retrasa QR datos sobre Ayotzinapa, acusa CNDH Y bueno pues avanza reconstrucción sin factura al ciudadano en Benito Juárez Como verán Sinaloa en China y Hong Kong en misión comercial También Graco Ramírez ratifica compromiso con la UAM y la educación de los jóvenes Y bueno también surgen más vínculos de Donald Trump con rusos Y gran participación en la segunda etapa estatal de skate en Rincón de Romos También tenemos que deben enviar a Tamaulipas observadores electorales Y bueno Donald Trump solicita recursos para 320 kilómetros de muro fronterizo Y Obama cacha de error grave la decisión de Donald Trump de salirse del acuerdo nuclear Vinculan también a proceso a mandos policiales de San Martín Texmeluca en esto en Puebla Y bueno también hay una alianza Aéreo México Delta Dice Aéreo México con Delta E inicia 64 nuevas rutas Y bueno pues por lo pronto esto es todo Pásesela muy muy bien Nos vemos el día de mañana Y recuerden que en Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Y bueno pues no duden en compartir sus opiniones, sus fotos, sus comentarios a través de redes sociales Recuerden que bueno pues estamos haciendo historia Pásesela muy muy bien Nos vemos mañana Les mando un beso y un abrazo Que se está viviendo en este proceso electoral en las campañas Como lo están viendo los consejeros del Instituto Nacional Electoral Me da un enorme gusto saludar al maestro Marco Antonio Baños Consejero Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral Del Instituto Nacional Electoral A quien le agradezco estos minutos de comunicación con Radio Red Maestro Marco Antonio Baños Bienvenido a Radio Red nuevamente Me da mucho gusto saludarlo Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Muchas gracias por la oportunidad Gracias por tomarme esta llamada telefónica Oiga los casos de violencia entre los seguidores de todos los candidatos Están llegando a niveles pues yo diría que hasta preocupantes ¿Cuál es la posición del INE de manera concreta ante este fenómeno en el ámbito electoral? Nosotros hemos ofrecido la colaboración institucional que podamos a las instancias competentes del Estado Mexicano Para que este tipo de situaciones puedan evitarse que cesen Es muy lamentable que en medio de un proceso electoral tan importante para la vida del país Estén ocurriendo situaciones como esta donde hay lamentabilísimos asesinatos de servidores públicos o de candidatos Es una situación que no debería de presentarse en un proceso electoral Hemos hecho muchos llamados Bueno Sí, aquí estamos al lado Perdón, Jesús Martín Hemos hecho llamados para que los actores políticos también contribuyan Que no se exacerben los ánimos en las campañas electorales Y particularmente la información que tenemos disponible Cuando llega a haber alguna situación que detecten los capacitadores electorales Que traemos a lo largo y ancho del país O los vocales de las juntas locales y distritales que tenemos Inmediatamente la trasladamos a la Secretaría de Gobernación Para que en el ámbito de la competencia y de la coordinación que tiene Con otras instancias del Estado Mexicano Como el Ejército, como la Marina Como las áreas de seguridad pública Tanto federales como de los estados Pues ellos intervengan en esta parte Pero la verdad es que es de lamentarse Y es condenable lo que está pasando en este tipo de situaciones Que por supuesto de nada ayudan al buen desahogo del proceso electoral Sí, porque ya en el momento en que no hay argumentos de carácter político Para contender entre unos y otros Se está consumando la violencia de manera de asesinatos Como usted lo comenta Y de varias decenas de candidatos que han fallecido durante todo este Han sido asesinados en este proceso Y a eso le sumamos la violencia entre los propios electores Y en algunas Yo no sé si es una estrategia de algunos candidatos El estar haciendo un insulto total hasta de amenazas de muerte a algunos candidatos Que lamentablemente a alguien por ahí se le ocultó la mala idea de retuitear Estoy hablando ya de las redes sociales En redes sociales, aunque no es el ámbito total para la campaña Yo creo que la campaña sigue siendo en la calle, a pie, en la arenga Tocando puertas y demás Están cobrando una importancia muy grande en las redes sociales ¿Cómo ve la violencia dentro de las redes sociales? Ustedes como consejeros electorales Nosotros no compartimos ninguna modalidad, ninguna expresión de violencia Ni en redes sociales, ni a través de medios electrónicos Ni en pintas de barda, ni en expresiones en medios impresos Para nosotros la violencia es algo que no debería de formar parte De las actividades cotidianas de un proceso electoral Y menos de la vida normal de una nación como la nuestra Tenemos un país importante, grande Que necesita avanzar en muchos frentes Y obviamente no debemos estar ocupados No deberíamos estar ocupados en el tema de la violencia Que insisto, frena cosas Y que además lastima, como en este caso, al proceso electoral Nosotros hemos hecho condenas públicas a este tipo de cuestiones Como institución responsable de la organización de las elecciones Nos tocan dos cosas Uno, si detectamos algún problema lo trasladamos a las autoridades competentes Y dos, hacemos un llamado en el ámbito de nuestras competencias Tanto a los ciudadanos como a los partidos políticos A los actores políticos, a las autoridades Para que este tipo de cuestiones se erradiquen Y que no estén afectando el clima de paz pública Que deberíamos tener en torno al proceso También a los ciudadanos les hemos hecho A través de muchísimas actividades que tiene el instituto Reflexiones y llamados para que no se presten al desahogo de la violencia Ni por comentarios de redes sociales Ni por ningún tipo de expresiones públicas Que pudieran, insisto, generar situaciones mucho más complicadas De las que estamos viviendo Esto significa que entonces el papel del INE en este fenómeno Que se ha producido en el tiempo de la campaña Es únicamente hacer estos llamados, consejero Y generar conciencia Porque recuerde usted que tenemos una parte de concientización de los ciudadanos A través de los trabajos de cultura cívica Que nosotros tenemos caminando a lo largo y ancho del país Ojalá que tengamos éxito en esa parte Y que de alguna manera los esfuerzos que hace el INE En estas cuestiones sirvan de algo Pero la parte central que tiene el instituto Es ser un coadyuvante para que estas situaciones no se repliquen Creo que hay una situación ahí Donde las instancias del Estado mexicano Ya deben poner otro tipo de soluciones Para evitar que siga habiendo estos lamentables atentados En contra de servidores públicos y de candidatos Y el Instituto Nacional Electoral Puede hacer un llamado a los candidatos A que le bajen de tono A la campaña de descalificación Entre ellos Porque, maestro Marco Antonio Baños La campaña ha sido de epidermis Propuestas hemos visto muy pocas Y acusaciones de todas Yo creo que el árbitro Como si fuera en el fútbol Tiene ya la posibilidad de sacar una tarjeta amarilla Para poder decir Señores, necesitamos juego Necesitamos que ustedes informen propuestas Ustedes como árbitro ¿Qué atribuciones tienen en esto que les estoy planteando? Cuando hay... La ley nos da una atribución genérica Cuando hay imputaciones de delitos En mensajes Que los candidatos pongan al aire En sports de radio y televisión Podemos tomar decisiones Que pueden incluir sanciones A los partidos Y a los propios candidatos Pero me parece que eso no es suficiente Es un elemento, digamos De orden técnico Que requiere una valoración jurídica Para poder tomar una decisión Pero sí tenemos Autoridad moral Para poder hacer estos llamados Y los hemos hecho Con alguna insistencia Jesús Martín En los diversos ámbitos que tenemos Tenemos 300 consejos distritales A lo largo y ancho del país Que celebran reuniones periódicas Con los partidos Y con los consejeros ciudadanos Que son representantes sociales Ante los órganos del instituto Y hemos hecho estos llamados Para evitar expresiones de violencia Esa parte, por supuesto Que nos preocupa También nos ocupa En la parte, insisto Que nos toca Que es la de la concientización Y obviamente de los llamados Pero en términos de atribuciones legales Solamente tenemos esta parte Que es cuando hay alguna expresión Que impute algún delito Algún adversario político Algún candidato Algún partido Inmediatamente nosotros Podemos ordenar la suspensión De la difusión de ese spot Evidentemente Cuando se violentan Las reglas del juego Pero ante la ausencia De sustancia De propuestas ¿También pueden hacer algo? La idea de los llamados Y la concientización Señor consejero No Si los partidos Deciden no colocar Las propuestas específicas Que tienen para las campañas El INE Difícilmente tiene Posibilidades de modificar Los contenidos De las campañas Es una cosa también Digamos que no está Permitido en el marco De la legislación Ahí son Los candidatos Los que deciden Que tipo de mensajes Colocan Hay solo una parte Que si es responsabilidad De nosotros Verificar Que es el hecho De que En una parte De la propaganda Político-electoral Que hacen a través De radio y televisión Deben incluir Difusión de la plataforma Electoral Donde están algunas De las propuestas De los candidatos Ahora Hemos visto Como los candidatos Pues en la medida Que avanza la campaña Pues tienen especial Preocupación Porque las propuestas Sean conocidas Hemos visto Algunas entrevistas Que les han hecho Algunos de ellos Y vemos Y vemos Cómo se esfuerzan Por esa parte Pero es Es un hecho Que las atribuciones Del instituto En esa materia Son digamos Tenues Bueno Otro punto A revisar Desde el punto De vista Legislativo Faltan poquito Más de 50 días Para el proceso Electoral ¿Cómo visualiza Este tiempo De una exacerbación En el encono Que tanto se ha mencionado ¿Resultarán nuestros Porque me incluyo Llamados a la serenidad Y a la tranquilidad En este proceso Maestro Baños ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que si sumamos Esfuerzos Medios de comunicación Las autoridades electorales Y logramos Tener eco En los partidos Y en los candidatos Vamos a lograr Tener una jornada electoral En paz Por lo pronto Le puedo informar Que el proceso De toda la preparación De la elección Avanza de manera correcta No hemos tenido Mayores complicaciones Con la integración De las mesas directivas De casilla A pesar de estos Lamentables hechos Que han Pues Privado de la vida Algunas personas Insisto Por actos de violencia Que ya todo mundo Ha conocido Pero por lo demás Estamos avanzando De manera correcta Y yo le diría A Jesús Martín Que el instituto Considera Que estaremos listos Para la jornada electoral Del primero de julio Y que las casillas Estarán abiertas Con toda la documentación Y evidentemente Con la idea De que La mayor parte De los 89.2 millones De mexicanos Que están en la lista nominal Salgan al ejercicio Del voto Bien pues Consejero Yo le agradezco Mucho Maestro Marco Antonio Baños A que nos haya tomado La llamada telefónica Y hacemos votos Porque los siguientes días Que faltan Para la elección Del 1 de julio Transiten en un ámbito De paz De tranquilidad Y sobre todo De propuesta De los candidatos Gracias por este tiempo Maestro Al contrario Jesús Martín Le agradezco muchísimo El espacio Y le envío un abrazo A usted y a todo Su auditorio Gracias igualmente Para usted Y todos los consejeros Gracias Hasta luego Hasta luego Es Marco Antonio Baños Martínez Consejero presidente De la Comisión de Capacitación Y Organización Electoral Del Instituto Nacional Electoral Bueno pues ahí está A ese punto quería llegar Si usted escuchó la entrevista A ese punto quería llegar El Instituto Nacional Electoral Tiene todas las atribuciones Para poder señalar Sancionar Bueno Revisar Cuando se están violentando Las reglas del juego Pero si usted le dice Oigan Los candidatos Se la pasan nada más Diciéndose unas cosas Y no proponen nada No tienen esa atribución Así como un árbitro En el fútbol Les exige Dar juego Pues aquí no No tienen la posibilidad De decirle a los candidatos Oigan Ya dejen de acusarse Y trabajen Y den propuestas No, no pueden Que porque la legislación actual Esa atribución Es únicamente De cada partido Si un partido Una alianza Un candidato Deciden No presentar ninguna propuesta El Instituto Nacional Electoral No puede hacer nada Se da cuenta ¿Por qué comento todo esto? Porque ayer Hubo dos candidatos Que se presentaron En la moribunda Televisión nocturna Ya casi nadie Ve los noticieros A menos Que sucedan cosas Como las de anoche Andrés Manuel López Obrador Estuvo con Javier Alatorre En TV Azteca Y José Antonio Mil Estuvo en Televisa En el programa Este Tercer grado El refrito De ese análisis ¿Cuáles son los comentarios? ¿A quién viste tú? ¿Quién te pareció mejor? ¿Cuál te gustó más? ¿Cómo iban vestidos? ¿Cuáles fueron las mejores preguntas? Y de propuestas Cero Nada Dígame usted Una propuesta que usted recuerde No la consulte Dígame Una Una Ninguna Estamos en la epidermis De la campaña Campañas de epidermis Eso lo escribo Mañana temprano En el heraldo Para que usted lo lea Y usted me dé su opinión Campañas de epidermis Estamos ¿Y sabe quién tiene la culpa? Nosotros mismos Que no les exigimos A los candidatos ¿Sabes qué? Dame tu propuesta Quiero saber qué Si voto por ti ¿Cómo va a ser México? Si voto por ti Quiero saber ¿Cómo va a ser México? Si voto por ti Quiero saber ¿Cuáles van a ser Los problemas que voy a tener O no? Si voto por ti O votan por ti Me vas a correr Me vas a cerrar la empresa Donde trabajo o no Yo le invito a que lo lea mañana Y que hagamos junto Una reflexión Y que nosotros Como ciudadanos Ya a estas alturas Ya nos divertimos bastante ¿No? Bueno Ya les empecemos a exigir Propuestas claras Y concretas Pero no lo va a hacer Nadie más que nosotros Vean ustedes Los comentarios Desde ayer Y el todo el día de hoy ¿Quién vio A fulano? ¿Quién vio a su Ay yo lo vi A TV Esteca Ay yo vi a Televis Pero de propuestas Cero Campañas de epidermis Nos vamos a quedar así Los próximos 50 días No le haga por favor Lo que si quiero insistir Es en la votación Que todos salgamos a A ir a votar El próximo 1 de julio Y hagamos lo posible Por llegar a un 70% Al menos De participación De votantes Sería Sería la noticia Por encima De quien resultara Ganador Una copiosa participación Y eso depende De usted Y de mí Periodismo independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la ciudad de México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la ciudad de México En periodismo independiente Estamos haciendo historia